Hola, el controlador Maximus, el icono azul de la solución Maximus, es el resultado de más de 30 años de experiencia en el sector pecuario, un controlador único para cualquier tipo de animal y crianza. Nuestra filosofía es sencilla, Maximus es el primero y el último de los controladores que usted va a instalar en su granja. Adaptable y modular, Maximus le permite maximizar su inversión en un futuro en un tiempo corto. Ya no tendrá que cambiar sus controladores para aprovechar sus nuevas funciones y aplicaciones, ya que los controladores Maximus se actualizan sin costo alguno varias veces al año para que usted obtenga siempre lo mejor de su sistema. Hecho a la medida, Maximus controla y monitorea en tiempo real todos los parámetros de su granja. El controlador Maximus se destaca entre otros por su capacidad de integrar todo un conjunto de tecnologías para conseguir aún más beneficios. Gracias a su plataforma única conectada a la red de internet, usted podrá acceder a su Maximus sin problema alguno de donde sea, a cualquier hora y en cualquier lugar. El controlador Maximus, el sistema más fácil e intuitivo del mercado, usted podrá generar informes personalizados y significativos que le permiten tomar decisiones rápidas y correctas para mejorar sus resultados de producción. Maximus, la empresa al alcance de sus manos.